Muy buenos días a todas esas personas que como cada sábado están en sintonía con su programa en una hora, la sección deportiva a cargo de este servidor, Alfred Almonte acaba de iniciar muchas informaciones en cuanto al ámbito deportivo se refieren el día de ayer, muchos palos señores, los dominicanos se fueron eh para la calle, una gran cantidad de peloteros dominicanos se fueron para las calles, hay una información también que tratar en cuanto a Juan Soto y muchas cosas en esta nueva entrega de esta sección deportiva en el programa en una hora y vamos a iniciar con lo que pasó entonces en el béisbol de las grandes ligas en el día de ayer en el partido entre los Dodgers y los padres de San Diego en ese partido se conectaron pues ocho cuadrangulares entre ambos equipos cuatro de cada lado fue repartido de cada lado perdón fue repartido como que dice equitativamente en ese partido pues Fernando Tatis Junior conectó un cuadrangular que empató entonces el partido en la séptima entrada siete carreras ese partido lo ganó valga la redundancia el equipo de San Diego en entradas extras ocho carreras por siete Tatis sigue caliente conecta su quinto cuadrangular de la temporada en una lluvia de palos ahí el equipo de San Diego remontó el equipo de los Dodgers ya en la en la segunda entrada llevaba cuatro cuadrangulares que había fabricado esas siete carreras ellos respondieron de inmediato porque San Diego inició ganando el partido pero ahí está el quinto cuadrangular llegó de Fernando Tatis Junior y otro que le dio en la cara en la en ese partido en el día de ayer fue Teóscar Hernández quien había estado un poco apagado en cuanto al tema de los cuadrangulares porque inició rápido también hay que decirlo Teóscar en ese partido conectó su quinto cuadrangular de la temporada que Teóscar le está dando durísimo por la banda contraria está dando duro a la bola por la banda contraria en esta temporada ya varios cuadrangulares por la banda contraria y entonces en el día de ayer conectó su quinto cuadrangular uno que brilló este en su caso en la lomita fue Freddy Peralta que en el día de ayer en seis entradas abanicó a once contrarios en ese partido donde Milwaukee apalió a los Orioles de Baltimore Freddy en seis entradas entonces ponchó a once contrarios y la verdad es que Freddy Peralta en un momento estaba considerado como el mejor lanzador de los dominicanos que venían subiendo y solo yo en lo personal puedo decir que a Freddy lo único que le falta es salud mantenerse saludable toda una temporada porque no ha tenido en su carrera no ha contado con la salud suficiente para poder demostrar entonces todos sus talentos en esta temporada como el last a los cerveceros de Milwaukee hasta el momento ha respondido ya ponchaba alrededor de creo que son veintiséis contrarios en diecisiete entradas que ha lanzado y Freddy solo necesita eso salud si Freddy tiene salud puede entonces poner números élite en el béisbol de las grandes ligas ya como el lanzador estelar de los cerveceros de Milwaukee esto con la salida de Corby Burnett que fue cambiado Corby Burns ese mismo que fue cambiado a los Orioles de Baltimore y como yo le decía en ese mismo partido de los cerveceros Willy Adames se fue para la calle conectó cuadrangular su tercero de la temporada Gary Sánchez conectó su primer hit del año que fue un cuadrangular también en ese partido se vaciaron las bancas hubo un problema ahí entre James McCann y Willy Adames un intercambio de palabra en el home play donde entonces eso provocó que se vaciaran las bancas y entonces pues no pasó más de eso pero entonces se produjo ese inconveniente entre el receptor James McCann y el campo corto dominicano Willy Adames dejen ver si antes de cambiar ya la información puedo poner el video de ese de lo que pasó entonces ahí entre McCann y Willy Adames veo por aquí que solo me sale el bueno si está por aquí el video vamos vamos a ponerlo una parte ustedes saben vamos a ver ante cuando yo hablo de video hay que recordar que estoy en la radio pero a la vez este este esta sección se está transmitiendo a través de youtube entonces por eso es que yo menciono para ver si puedo poner el video porque también estamos transmitir transmitiendo perdón para el canal de youtube del bloque deportivo ahí vemos entonces se vaciaron las bancas voy describiendo para lo que están en la radio un encontronazo entre Willy Adames y el receptor James McCann que no se sabe por qué se produjo ahí pero vamos entonces a ver la parte ahí ya de cerca cuando están intercambiando palabras James McCann y Willy Adames dice ahí los bancos se vaciaron después de Willy Adames y James McCann se pelearan a grito Willy Adames conectó un jorrón de tres carreras en su turno al ah bueno al parecer fue algo con la celebración de Willy o algo así cuando conectó cuadrangular en el turno anterior a ese cuando el cuadrangular que conectó en ese partido y otra información que hay aquí en el día de hoy tiene que ver con Juan José Soto Pachín como yo le decía muchos dominicanos que conectaron de cuadrangulares estuvo ya pusimos Gary Sánchez a Manny Machado fue otro que la sacó en el partido de San Diego Tatis Eli de la Cruz conectó cuadrangular Marcelo Zuna empate del liderato de las grandes ligas tiene seis cuadrangulares también y un varios que se fueron para la calle ya mencioné el caso de Teóscar Hernández así que en cuanto a lo de Soto miren ejecutivos de Major League Baseball coinciden que el contrato que Soto recibirá será de quinientos millones y es que a Juan Soto que todavía le queda una temporada con los Yankee dice eh Reggie Jackson como si conocido como el señor octubre estuvo invitado en el podcast de show en el que dijo que hubiera aceptado la oferta de los nacionales apenas la hubiera recibido dice será interesante ver qué tipo de año tiene con todas las interrogantes que existen dijo el ex jugador de los Yankee que sospecha que Soto no se inmutará cuando eres un gran jugador siempre estás para dar un buen espectáculo un ejecutivo de la liga americana entonces ya fuera de esa información predijo que Soto recibiría quinientos millones de dólares y un agente rival estuvo de acuerdo en que este es el número Soto ya está creando vínculos con los fanáticos de los Yankee pero todavía existe el interés de varios equipos que desde ahora se entrarían a las negociaciones o la pelea en el caso de los y de los gigantes de San Francisco así que esos ejecutivos de Major League Baseball coinciden en que Soto recibirá un contrato de quinientos millones de dólares así que señores hemos llegado a la parte final de esta sección deportiva en el programa en una hora los invito a que me sigan en mis redes sociales en Instagram como Alframonte veintinueve el bloque deportivo en Twitter como blog deportivo y en Facebook como el bloque deportivo TV bueno señores más nada que agregar hemos llegado a la parte final de esta sección deportiva en el programa en una hora este ha sido Alframonte y me despido hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!